Pues por fin llegó Venom el último baile y literalmente es el último baile. Vamos a empezar diciendo que esta es una película que no transforma a Venom del Sonyverse en ningún aspecto. El chistosón, el Venom lindo, el Venom héroe, porque ya ni siquiera antihéroe, o tal vez sí. Pero es ese Venom bonito, por decirlo de alguna forma. Y si tú nunca compraste esta versión de Venom, pues esta ni de pedo te va a pasar. Entonces, sáltatela. Es más, si viste la 1 y no te gustó, no tiene caso que veas esta. Si viste la 1 y no te gustó y aún así viste la de Karen Ash, no tiene caso. En serio, no tiene caso. Por otro lado, si compraste esta versión light de Venom, te va a encantar esta nueva película. Justamente sigue con este papel de ser chistoso, de ser cómico. Literalmente hay un último baile. O sea, la película se llama El Último Baile porque literalmente hay un último baile. Pero creo que todo el peso de la película recae en la relación de Eddie Brock y Venom. Si bien la película no llega a ser tan épica o imponente como algunos grandes ejemplos del género de superhéroes, sí te llega a divertir y a entretener. Ojo, tiene muchísimos problemas en el guión y hasta hay unas ediciones muy extrañas. A lo largo de casi dos horas que dura la película, omisiones en el guión. Hay escenas que se pudieron cortar y aún así podías entender el hilo. Porque realmente no es una película que explore el contenido interno de los personajes, ¿saben? Saludos al claxon. Ahora, ¿qué pasa con Noll? Interpretado por Andy Serkins. No aporta mucho a la trama. De hecho, sí se decía que no es el villano central. Pero creo que sí lo es porque no hay otro villano. O sea, más bien aquí es la búsqueda de Noll de tratar de escapar de donde lo tienen encerrado. Pero nunca lo vemos en la Tierra. Él está en su planeta y manda a sus hachichincles, básicamente. Pero la amenaza es constante de él. Creo que es muy evidente que quieren hacer un tipo Thanos con Noll. Aquí, pues, no... Realmente no me dejan tranquilo con lo que vayan a hacer con el personaje. Porque, pues, el personaje es imponente y es importante para el universo de Venom. Y por lo poco que se presenta, no hay como una garantía todavía de que lo vayan a hacer bien hacia el personaje. Está lo poco que se ve chingón. Pero todavía yo me iría con cautela. Otra cosa también que te quiero advertir es que también vayas sin pensar que vas a ver a un hombre araña. Porque como que siempre queda esta esperanza, ¿no? De ver al hombre araña aquí. Porque yo, la verdad, a mí me sigue costando trabajo ver a un Venom sin la araña. Ver a un Venom que nunca pasó por el hombre araña. No vayas esperando eso. No vayas esperando una conexión con el MCU o algo. Porque la neta creo que también eso es una cuestión de expectativas. La película está lejos de ser el desastre de Madame Web. Está lejos de ser el desastre de Morbius, por ejemplo. Sigue muy bien la línea de las tres películas de Venom. Es muchísimo mejor que Carnage. Pero creo que está muy al nivel de la uno. Mantiene la fórmula y la esencia de este Venom. Es que quiero remarcar mucho que esta es una versión de Venom muy del Sonyverse. Entonces, ya insisto, ya es la tercera película. Ya si vas tú pensando que vas a ver a otro Venom, pues entonces ya el problema no es de la peli. ¿Sabes? Pero así está lejos de un desastre. O sea, te entretiene, te divierte. Y sí es el final de algo. Déjame en los comentarios qué te pareció esta nueva película de Venom. O definitivamente si ya no la vas a saludos a los pinches claxon que les les ocurre. Déjame en los comentarios qué te pareció la tercera entrega de Venom. O también cuéntame por qué no te gustó. Qué quisieras ver en un futuro con el simbionte. Yo la neta ya quisiera ver un simbionte más apegado al cómic. Que sí pase por Spider-Man. Que sea malo. Y ya después que tenga una evolución. Pero bueno, a ver qué nos depara con el futuro del Venomverse. Y yo les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales. Arroba el Danny Boss. Y en Twitch. Arroba el Danny Boss MX. Los pinches seba. Mua.